Los datos y la industria vinculada a ellos crecen a un ritmo exponencial. En la actualidad, tener los conocimientos para analizar y procesar grandes volúmenes de información cambiará tanto la manera de ver y entender la sociedad como de detectar oportunidades para optimizar los negocios. Donde otros solo ven números y datos independientes, el licenciado en analítica Data Science ve un problema a resolver y propone soluciones de negocio aplicando tecnología y creatividad. La carrera propone un plan de estudio flexible centrado en áreas como estadística, programación, economía y negocios, inteligencia artificial, analytics y ciencias sociales. Estudiar esta carrera te dará los conocimientos necesarios para aplicar estadística, matemática y programación de algoritmos al análisis y entendimiento de los datos para transformarlos en estrategias de valor para cualquier negocio. El graduado de esta carrera puede desarrollarse en diferentes perfiles, ya sea como Analytics Translator, Data Analytics, Data Science o Data Engineer, tanto en una empresa como en una ONG o en un organismo público. Te ofrecemos una carrera que está todo el tiempo en movimiento, porque va al ritmo de lo que sucede en el mundo. Conocer la licenciatura en analítica. Estudiar Data Science en el ITVA. Seja en el ITVC. La licenciatura en analítica. Estudiar Data Science en el ITVC. La licenciatura en analítica. Estudiar Data Science en el ITVC. Seja en el ITVC.